¿Cómo la libra? Seis quetzales ¿Seis quetzales? La libra ¿Cuántas libras hay aquí? ¿Cuántas libras hay aquí? ¿Cuántas libras hay aquí? Tres libras ¿Y aquí? Hay cuatro libras ¿Qué más vende? ¿Qué más vende? ¿Como esto? Bueno, me lo voy a llevar todo Entonces me da esto ¿Me lo llevo todo? ¿Las ocho chesas? ¿Me lo voy a comprar todo? Hermanos, estamos acá el día de hoy Vamos a comprarle esta venta a esta anciana Que fue necesitada acá en la calle Ella sale todos los días a vender su producto Pero bueno, no vamos a en sí llevar su venta Sino que le vamos a dar una ayuda económica Para que vaya a descansar Y que se bebe su producto a su casa también ¿Qué es con él? Míreme Aquí está la ayuda No hombre, eso es para usted Dios lo bendiga No, no se preocupe Dios le ama Dios te ama Y por qué no Mejor vaya a su casa a descansar un momento Ah no, no me lo voy a llevar Mejor se lo voy a Se lo voy a Se lo voy a Se lo voy a donar Se lo voy a donar Entonces en vez de que yo me lleve el negocio Yo se lo voy a regalar el dinero Se lo voy a regalar nuevamente Entonces deseo que vaya a descansar a su casa Mejor vaya Me lo va a vender entonces ¿Cómo? No, yo se lo voy a regalar Se lo voy a regalar Me voy a regalar Pues se lo voy a ganar Pues se lo voy a regalar Que Dios lo bendiga Que el Señor se pregúe No, Dios le bendiga Que van a salvarse también No se preocupe Dios lo bendiga